Seguimos trabajando todos los días para que ustedes se queden en casa y nosotros seguimos comprando los mercados, repartiéndolos en todos los municipios, seguimos con esa labor que hemos venido haciendo, el alcohol, seguimos comprando todas las necesidades que hay en salud, vamos a adoptar esa clínica tan importante que nos entregaron. Pero hoy quiero anunciar que voy a donar un mes de mi salario y empiezo a hacer una campaña dentro de la gobernación para que voluntariamente todos los funcionarios que deseen donar lo que quieran, voluntariamente, lo que desee cada uno contribuir, porque esos recursos se los vamos a llevar al Ancianato San Miguel. Hoy nuestros ancianitos nos necesitan más que nunca y ese ancianato que hace una labor tan maravillosa requiere que lleguemos con soluciones.